Hola amigos de Coquintas TV, mi nombre es Rafael Rodríguez, soy el abogado director de la firma de abogados, empresa legal que respalda la parte legal de la empresa de Coquintas. Somos los encargados de garantizar que nuestros clientes tengan confianza en todas las negociaciones que se hacen para con Coquintas. Cuando uno hace una inversión en bienes raíces requiere de que efectivamente esta inversión esté debidamente garantizada. Nosotros podemos dar fe de que efectivamente los contratos, las escrituras y las garantías reúnen los requisitos que la ley establece. Hay obligaciones de la empresa para con los clientes y obligaciones de los clientes para con la empresa. Nosotros podemos indicarles a ustedes que con toda la confianza pueden venir y garantizarse de que nuestro departamento está siendo honesto con ustedes mismos y está siendo honesto con las responsabilidades que la empresa tiene para con cada uno de los clientes que requieren de la atención y del servicio que Coquintas les está brindando. Tengan confianza, efectivamente su negociación está debidamente respaldada. Muchas gracias.